Comprar en Supermercado La Herradura es más conveniente y mucho mejor. Por precio, calidad y buen servicio, Supermercado La Herradura es el supermercado de Angol. Visítelo en pleno centro de la ciudad, frente al mercado. Supermercado La Herradura, gente nuestra. Desde Angol, entregando calidad, atención y buen servicio siempre. Se vienen tiempos de mucho frío y ya estamos preparados con el calor de hogar de Lipi Gas. El gas de la llama azulita que está en todos los hogares de Los Angolinos. Distintos móviles están esperando su llamado para entregar con rapidez su carga de gas de 5, 11, 15, 45 kilos. Y recuerde que puede pagar con tarjetas bancarias y tarjetas de casas comerciales como ABCDIN, Ripley, Presto e ITES. Siga prefiriendo el calor de hogar de Lipi Gas. Estamos más cerca en Chacabuco 99. Solicite su carga de gas a los teléfonos 45271-1763, 45271-2051. Lipi Gas, estamos más cerca. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, precios bajos siempre. Lipi Gas, el gas de Los Angolinos. Estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias. Centrado. El Colegio Mozart solicitó aplazar ingreso a clases. Centro Cultural presentó barrillas de actividades para este mes de marazón. Y Portal Futuro continúa con matrículas abiertas para este año 2019. Estamos ya entregando estas noticias, estas informaciones como es habitual que había a través de Canal 5 Televisión. La señal abierta de Angol. La mayoría de los estudiantes de la comuna de Angol ingresaron ya a sus clases este martes 5 de marzo. A excepción del Colegio Mozart, el cual este año debió entregar el establecimiento donde estaba funcionando. Solicitó inclusive a la Provincial de Educación aplazar en ingreso de clases para el mes de abril. El día de ayer hizo ingreso casi 12.000 estudiantes en la comuna de Angol. De forma normal, a excepción de 308 estudiantes correspondientes al establecimiento Mozart School, que es un establecimiento particular subvencionado, quien presentó en esta oficina provincial el día de ayer una solicitud para iniciar sus clases formalmente el día 4 de abril. Resolución que queda en manos de nuestro Ceremia de Educación, don Juan Salinas. ¿Por qué se presentó tan tarde esta solicitud? ¿Cuál fue el argumento de la sostenedora Lupeña Aguilera, entendiendo que el establecimiento durante el verano había sido solicitado allá en forma oficial, inclusive meses atrás, al municipio lo había solicitado a la sostenedora? Bueno, ellos entregan argumentos relacionados con un desalojo tardío al que se habrían visto enfrentados y que esto les habría imposibilitado iniciar clases normalmente el día 5 de marzo. ¿El Ceremia ahora tendrá que ver la situación respecto a esta solicitud? Exacto. Es nuestro Ceremia quien debe resolver al respecto. Tanto el día de ayer como hoy por la mañana recibimos bastantes consultas de parte de los apoderados, quienes necesitan retirar a sus estudiantes y reubicarlos en otros establecimientos educacionales, ya sean públicos o particulares subvencionados. Actualmente está ocurriendo eso, o sea, algunos padres van a retirar sus alumnos. Exactamente, y por esta misma razón nos hemos puesto en contacto con don Guillermo Pérez, daem subrogante de esta comuna, para que él pueda informarnos de manera oportuna los cupos disponibles en cada uno de los establecimientos de su administración. Es bastante complicada la situación porque es incertidumbre por ahora para estos 308 estudiantes del Colegio de la Mosa de la School. Claro, efectivamente es un poco complejo para los apoderados por lo tardío en que se entregó la información. Ya hay que siempre cautelar que los derechos de los estudiantes se respeten y dentro de estos derechos está recibir información clara y oportuna. Es por eso que debemos y pido a todos los directores que acojan a estos estudiantes, que les entreguen facilidades tanto a los padres y apoderados, para que los estudiantes puedan ir con ropa de color o cualquier otro uniforme mientras se les normaliza la situación y puedan adquirir los uniformes de cada establecimiento. Mire, nosotros tenemos casi copada la matrícula en varios de nuestros establecimientos educacionales. Por ejemplo, tenemos el Liceo Enrique Balasey, el Diego Dublé, tenemos el Colegio Aragón, el Colegio Alemania, que en general están casi completos esos colegios. Pero en otros hay algunas vacantes en algunos cursos o niveles, no en todos los cursos. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún inconveniente para recibir a aquellos estudiantes que proceden de ese establecimiento educacional siempre que en estos establecimientos tengamos la capacidad, ¿no es cierto?, y los cupos correspondientes para poder absorberlos. De infraestructura muchas veces puede haber, pero también se requieren otras salas, profesores, para poder recibir a más alumnos. Eso es lo que se llama los protocolos que tienen los establecimientos. Y dentro de los protocolos hay algunas resoluciones que tenemos nosotros del Ministerio de Educación en el cual nos admite cierta capacidad por establecimiento educacional. Y nosotros tenemos que ser respetuosos de lo que nos dice la resolución. Si en un establecimiento se señala de que ese colegio no puede tener más de 800 alumnos, nosotros no podemos tenerlos, porque nos pueden monitorear, revisar, y eso significa que nos pueden, digamos, pasar una multa, porque no estamos cumpliendo, digamos, con lo establecido en esa resolución. Y con una exposición de fotografía, el Centro Cultural de Nueva Estad de la Ciudad realizó ya el lanzamiento de sus actividades programadas para este mes de marzo. Para ello conversamos con Cecil Brown, encargado de dicha área cultural, quien entregó todos los detalles de estas actividades y extendió la invitación a toda la comunidad a ser partícipe de ellas. Quiero comenzar, sí, invitando a toda la gente para este viernes 8 de marzo al Teatro Municipal a las 20 horas de manera gratuita y sin retiro de entradas, a que asistan a ver a la Orquesta Filarmónica de Temuco. Repito, la Orquesta Filarmónica de Temuco, totalmente gratis, sin retiro de entradas, este viernes a las 20 horas en el Teatro Municipal de Angol. Vamos a contarles sobre el calendario de actividad de marzo. Bueno, como ya con algunos medios había anticipado, todos los martes del año, ahora será momento del cine en Angol, con horarios de 11, 17 y 20 horas en un comienzo. Del 6 al 22, desde hoy, inauguramos, ya hasta el día 22, la gente va a poder asistir a la muestra fotográfica denominada Migrantes en la Frontera. Esto es de la SOFO y la pueden venir a ver en la Pinacoteca del Centro Cultural. Como ya les contaba, la Orquesta Filarmónica de Temuco se presenta este viernes 8 en el Teatro Municipal a las 20 horas de manera gratuita. El jueves 14 tendremos un conversatorio denominado Educación y Autocuidado con MoMA de Alemania. Esto será en el Auditorio del Centro Cultural a las 20 horas el jueves 14. Pasamos al viernes 15. Esto será a las 15 horas en el Auditorio. Habrá una Mediación Cultural Encuentro Motivacional con la cantautora regional Basti Michel. Asimismo, a las 20 horas estará ese viernes 15 Basti Michel en concierto acá en el Centro Cultural de manera gratuita. El viernes 22, el Keilén y Maitén, que si bien en 22 de febrero lo tuvimos en la Plaza de Huequén, a estas dos tremendas agrupaciones folclóricas angolinas, se presentarán ahora el 22 de marzo en el Teatro Municipal a las 20 horas. Y el viernes 29 será momento del Campeonato Comunal de Cueca Adultos. Y esto se efectuará desde las 19 horas en el Auditorio del Centro Cultural de manera gratuita también para toda la gente que quiera venir a ver. Y en otro tema también podemos contarle que el Preuniversitario Portal Futuro de nuestra comuna de Angol se encuentra aún con matrículas abiertas para los jóvenes que deseen prepararse y así ingresar a la universidad. Bueno, para ello conversamos con la directora Pia Melo, que nos entregó todos los detalles respecto y también, por supuesto, realizó la invitación a ser parte del Preuniversitario Líder en Angol. Bueno, estamos en pleno proceso de matrícula. Contarle que estamos con un 50% de descuento en todos nuestros programas y esperando a nuestros estudiantes que se van a integrar al programa Proyecto U de primero y segundo medio, al programa PSU Inicia, que es para tercero medio, que inicia sus clases el próximo viernes 15 de marzo, y nuestro tradicional programa Full PSU, de entrenamiento PSU para alumnos de cuarto medio y egresados, que se inicia el lunes 25 de marzo. ¿Los jóvenes interesados dónde deben visitar el portal futuro? Bueno, invitarlos acá a nuestra casa de estudio, Manuel Búnster 419, piso 2. Frente a la gobernación, frente a la plaza, estamos en una ubicación estratégica con muy buena locomoción para todos nuestros estudiantes. Y por supuesto que también nos pueden conectar a través de las redes sociales, buscarnos como Portal Futuro Preuniversitario y a través de nuestra página web www.preuniversitarioportalfuturo.cl ¿Los programas que ofrece Portal Futuro para alumnos? Bueno, nuestro programa de primero y segundo medio busca principalmente potenciar a los estudiantes en lo que son los contenidos y las habilidades fundamentales de primero y segundo medio, y además sumamos entrenamiento temprano PSU y la principal distinción de nuestro programa es nuestra escuela de liderazgo, tanto para primero, segundo y tercero medio, que apunta a desarrollar a los estudiantes sus habilidades personales, sociales, lo que tradicionalmente se llaman habilidades blandas, con el objetivo de que ellos vayan desarrollando mayor seguridad en sí mismos, tomen decisiones vocacionales con información, pero además con sentido y propósito para lo que ellos quieren en su futuro, y que bueno, principalmente aprendan a desenvolverse efectivamente en todas las situaciones de su vida, tanto académicas como personales, familiares y sociales. Nuestro programa PSU Inicia está orientado para alumnos de tercero medio, aquí el objetivo principalmente es prepararlos tempranamente para la PSU, principalmente en habilidades estratégicas de resolución de este instrumento, y como comentaba antes, incorporarlos a esta escuela de liderazgo, para que también ellos vayan focalizando su atención en lo que van a estudiar y lo hagan con seguridad y confianza. Y nuestro tradicional programa Full PSU, que ya es entrenamiento PSU propiamente tal, en las asignaturas obligatorias lenguaje y matemáticas, más las asignaturas optativas, ciencia e historia. Lo principal de este programa es que además del entrenamiento en aula, la ejercitación, nosotros hacemos un completo asesoramiento para todos los momentos importantes de la prueba, ya sea inscribirse, postular, ¿no es cierto?, a los beneficios de estudiantiles, gratuidad, becas, créditos. Una vez que ellos rinden la prueba, nosotros los asesoramos en las postulaciones y también en las matrículas a la universidad. Y además complementamos todos nuestros programas, de primero a cuarto medio y egresado, con nuestro servicio de coaching educativo, que es un servicio líder acá en nuestra comuna. Nosotros nos hemos formado, nos hemos capacitado, somos coaches profesionales, certificados internacionalmente, y tenemos todas las herramientas y toda la vocación para apoyar a nuestros estudiantes, acompañarlos a que no solamente logren su objetivo de ingresar a la universidad, sino que también lo hagan con un sentido profundo de realización y de encuentro consigo mismos. Y continuando con más informaciones en hora de noticias, aquí en Canal 5 Televisión, tal como lo habíamos informado también en su oportunidad, un tecnólogo médico que trabajaba en el hospital base de nuestra ciudad fue condenado por abusar sexualmente contra un paciente de solo 15 años con epilepsia, mientras se le realizaba un examen. Este tecnólogo de iniciales MVA fue acusado por el Ministerio Público como autor del delito ocurrido al interior del Hospital de Angol, hecho que aconteció el pasado 20 de febrero del año 2018. El día de ayer se realizó en el Tribunal Oral Elomenal de Angol un juicio oral en contra de un sujeto que a la época de los hechos, esto es en el mes de febrero del año 2018, se desempeñaba como tecnólogo médico en el Hospital de Angol. La acusación era por un delito de abuso sexual cometido por este sujeto en contra de un adolescente, de un joven de 15 años de edad a la época de los hechos, que en el contexto de un examen que se va a practicar, específicamente un electroencefalograma, fue abusado sexualmente por este tecnólogo. El Tribunal Oral Elomenal de Angol dictó el día de ayer un veredicto condenatorio luego de rendida la prueba, tanto del Ministerio Público como de la Defensa, y la lectura de sentencias se fijó para el próximo día viernes a las 13 horas. ¿Qué es lo que se está pidiendo por parte de la Fiscalía? Por parte de la Fiscalía se piden cuatro años de presidio menor en grado máximo, más varias penas accesorias, entre esas la inhabilitación, también por el tiempo de cuatro años para poder trabajar en ámbitos educacionales o que involucren una relación con menores de edad, además de la inclusión de la huella genética del sentenciado en este caso, en el registro civil. ¿Hay una víctima? No, era una sola víctima en este caso particular. Hay que destacar la circunstancia de comisión de estos hechos, donde la víctima se encontraba incapacitada para oponerse al momento de que fue víctima de esta agresión sexual, toda vez que con ocasión de este examen se encontraba con varios cables adheridos a su cráneo, se encontraba tendido en una camilla, con luz baja o disminuida, y además se encontraba al momento del examen con una privación de sueño importante, toda vez que ese examen requería que llegara con dos o tres horas de sueño. ¿Habrían sido tocaciones que en este caso el médico le había revisado? Así es, fueron tocamientos en la zona genital de la víctima. Y con esta información llegamos al término de estas noticias. Como siempre, agradeciendo el favor de vuestra sintonía. Gracias por informarse con nosotros. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Hemos presentado, Hora de Noticias, Central. Hora de Noticias